La ExpoCom es una muestra de trabajos que ya le hemos hecho en otras oportunidades, se seleccionan de las distintas cátedras, digamos, aquellos trabajos más representativos y en este caso, como el Quién es quién no tuvo edición 2016, hay trabajos del año pasado y de este. Las cátedras que presentan son gráfica, diseño gráfico, fotografía y diseño fotográfico, radio y sonido en esta oportunidad. Y bueno, se puede apreciar que los trabajos van desde distintas técnicas implementadas en la fotografía a la producción de logotipos e incluso revistas y en el ámbito de los trabajos de sonido y radio hubo sonomontajes y radioteatros, de acuerdo a los criterios de los profesores de cada asignatura, ¿verdad? ¿Y cómo es la participación de los chicos, la respuesta a esta iniciativa que representa el Quién es quién? La respuesta es muy interesante porque, por ejemplo, hay un público variado, vienen los propios autores, es una instancia de socialización de aquellos trabajos que no han podido ver en su momento de compañeros de años anteriores o incluso del mismo año porque no siempre en el transcurso del dictado de las asignaturas es posible ver las producciones de los pares, digamos, y es un espacio para que los de primer año tengan una idea más cabal de qué se produce la carrera que eligieron. Entonces, creo que tiene, digamos, como toda exposición, ese potencial de confirmar expectativas, de generar ambiciones nuevas en los chicos y es muy positivo el balance en general. La respuesta del alumnado en este primer día, recién empieza, ha sido muy buena. Y se mencionaba recién en la apertura la importancia de mantener este espacio de intercambio con la participación también de los graduados. Sí, 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 porque es un evento que cumple 22 años, entonces, evidentemente, esa trayectoria habla de un interés sostenido en el tiempo porque los actores, además, han ido cambiando, han cambiado la gente que lo organiza, han cambiado los alumnos, han cambiado las tecnologías de la comunicación y este evento sigue siendo convocante en su carácter de evento local, ¿no es cierto?, pero sigue siendo convocante. ¡Gracias!